En esta ocasión vamos a reflexionar sobre la unidad, que importante es la unidad, la unidad en un equipo de trabajo, la unidad en un equipo de fútbol o en cualquier deporte, la unidad en la familia, la unidad en el matrimonio, la unidad en la pareja y la unidad en la iglesia, la unidad en los ministerios de evangelización, la unidad en la comunidad, la unidad en tantos espacios, en tantos lugares y en tantos grupos sociales para poder tener objetivos claros, para poder tener resultados eficaces. Jesucristo nos ha dicho que ustedes sean uno como el Padre y yo somos uno. A esto el Padre Ignacio Larrañaga lo llama el sueño de oro de Jesús. Y hablando específicamente en las comunidades y hablando específicamente en el servicio a Dios y de manera especial también en la familia y en el matrimonio, qué importante es la unidad. ¿Qué claves nos da este sabio sacerdote? Nos dice, para mantener la unidad, para lograr fraternidad, es importante poner por encima de nuestras emociones espontáneas, nuestras convicciones de fe. Escucha esto, qué hermosas frases las que nos da el Padre Ignacio Larrañaga, por encima de la emoción espontánea que puede ser rabia, que puede ser mira lo que me dijo, mira lo que me dijo. Por encima de esa emoción espontánea poner nuestras convicciones de fe, esa convicción del amor de Dios, esa convicción del perdón, del diálogo, de la reconciliación. Segunda clave para la unidad, no lo dice el Papa Francisco, la unidad antepone, la unidad supera el conflicto. De los polos opuestos es necesario formar una nueva realidad, mejor que las dos anteriores, a través del diálogo, la oración, el perdón, la reconciliación, a través de participar en la Eucaristía juntos, a través de orar juntos, a través de respetar la diferencia. De los polos opuestos a hacer una nueva realidad mejor que las dos anteriores, porque la unidad supera el conflicto. A pesar de los conflictos que estés viviendo en tu hogar, en tu matrimonio, en tu comunidad, en tu familia, en el ministerio o en el apostolado, es más importante la unidad. Hay que superar el conflicto. Dice el Papa Francisco que el conflicto hay que padecerlo, superarlo, transformarlo, encararlo, pero que la unidad supera el conflicto. Así nos dice pues el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. La unidad a su vez es el único camino a la santidad. Lo más fácil siempre será dejar las cosas tiradas. En este grupo no me entienden, me voy. En mi familia no me entienden, me voy. Esta mujer no me entiende, me voy. Lo más fácil siempre será dejar las cosas tiradas. Pero el Señor nos invita a la unidad porque la unidad, la búsqueda de unidad es a la vez un camino de santificación para ti y para mí. Un camino de purificación, un camino de mejora continua, un camino de aprender a comprender al otro, un camino de aprender a solucionar conflictos, un camino de humildad, de abajarse, de escuchar, de alteridad, de ponerme en los zapatos del otro. Y esta unidad da mucho fruto. ¿Cómo no va a dar fruto un papá y una mamá unidos para poder sacar adelante y educar unos hijos en una cuna de amor y en una cuna de misericordia? ¿Cómo no va a dar fruto una iglesia unida en donde haya respeto, diálogo y tolerancia para evangelizar con eficacia y con testimonio? Claro, la unidad da frutos y por eso es que el enemigo quiere atentar contra la unidad dividiendo, murmurando y generando guerra. Pero nosotros no nos podemos dejar tentar. La unidad es nuestro camino de santificación y a la vez la unidad está crucificada. Así como Jesucristo está crucificado y no se baja de la cruz por amor a ti y a mí, por tu salvación y por mi salvación, porque lo entrega todo allí, hasta la última gota de sangre en esa cruz. Asimismo, la unidad está crucificada porque la unidad tiene que pagar un precio, pagar el precio de soportar al otro, pagar el precio de perdonar los defectos del otro, pagar el precio de aguantarse muchas cosas que quizás no están bien, pero que por amor a los hijos, pero que por amor a un bien mayor se soporta esa cruz. La unidad crucificada que genera fruto y fruto abundante, la unidad crucificada que se entrega y se hace adnegada por un bien a los demás, por un bien a los que vienen, por un bien a los hijos, por un bien a la comunidad, por un bien mayor. Hoy el Señor nos llama a que como Cristo y el Padre son uno, nosotros seamos uno, a que como Cristo está unido a su cruz y no se bajó de ella, nosotros también mantengamos una unidad por amor, un amor fecundo y eficaz que da fruto, porque si el grano de trigo no muere, no da fruto, pero si muere, mucho fruto da, fruto en abundancia, fruto de vida. El sueño de oro de Jesús, que seamos uno como el Padre y Jesucristo son uno.